Porque estrecha es la puerta y abuso es el camino que Cristo trazó para ti Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Vamos escalando, vamos hasta el final Vamos llevando la cruz, prosigo el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando, vamos llevando la cruz Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, puede que mañana haya un nuevo amanecer Tengo a Cristo en mi vida, que Dios perdone a todo que tiene que perdonar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, que Dios perdonar Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar Yo no merecía Yo no merecía Nada de Dios Pero voy al cielo, pero voy al cielo Y soy feliz Yo no merecía Nada de Dios Pero voy al cielo, pero voy al cielo Y soy feliz No es por justo que Jesús pido a este mundo Ni por perfecto estoy Sino por pecado Oiga Para que todo aquel que crea No se pierda Amén Más tenga vida eterna Gozo y salvación No merecíamos el cielo, pero Dios nos lo está entregando Iglesia Yo no merecía Nada de Dios Pero voy al cielo, pero voy al cielo Y soy feliz Yo no merecía Nada de Dios Pero voy al cielo, pero voy al cielo Y soy feliz Yo no merecía Nada de Dios Pero voy al cielo, pero voy al cielo Y soy feliz Y a su nombre Yo bendiga la tierra Y a todos sus habitantes Y a su nombre Yo no merecía Nada de Dios Pero voy al cielo, pero voy al cielo Y soy feliz Yo no merecía Nada de Dios Pero voy al cielo, pero voy al cielo Y soy feliz Y Muchas veces cuando solo De rodillas me quebran Y no encuentro Un saludo Que me calme Que me calme este llanto De repente me doy cuenta Que el desierto estoy pasando Y aunque pase por el cuerpo Tú nunca me ha Tú nunca me has olvidado Tú nunca me has olvidado Siento tu abrazo Sostenido Porque seguimos luchando Porque seguimos luchando Por los que quedan Por nuestros hijos Por la vecindad Por el barrio Si pasamos de esta Creo que nuestras vidas van a cambiar Todo aquel que no ayudaba Va a ayudar Todo aquel que quería depositar Su granito de arena Lo va a depositar Saldremos de esta Confiamos en Dios Papá Yo confío en ti Tú prometiste bendecirnos Papá A toda la generación La tierra completa A veces por injusto Pagan justo Papá Pero aquí estamos Dando la batalla Aquí estamos Muchas veces cuando solo De rodillas me quebran Y no encuentro Un saludo Que me calme este llanto De repente me doy Que el desierto estoy pasando Y aunque pase por el fuego Nunca me has olvidado Siento tu abrazo Que me doy Se apodera de mi ser Siento tu mano Que me levanta Nunca me dejará Abrázame Abrázame Yo necesito De tus brazos No sé qué hacer Ayúdame Por la afición Que estoy pasando Hoy en ti Que hay que morir Para resucitar En ti Y me haces ver Con tu poder Lo que tenías Para mí Abrázame Abrázame Yo necesito Yo necesito De tus brazos No sé qué hacer Ayúdame Por la afición Que estoy pasando Que estoy pasando Hoy en ti Pero voy al cielo Pero voy al cielo Y soy feliz Y soy feliz Y confío en Dios Yo no merecía Acuérdame Nada de Dios Nada de Dios Pero voy al cielo Pero voy al cielo Y soy feliz Desde que le conocí Desde que le conocí Yo le alabo Mi Señor Desde que le conocí Yo le alabo Mi Señor Porque ahora soy feliz Con Jesús Mi Salvador Porque ahora soy feliz Con Jesús Mi Salvador Antes yo estaba triste No más llorando Antes de mi frio Estaba mirándolo Pero mi Cristo Va a lo mejor De ser Adiós Todo su mensual Pero desde que le conocí Todo Guajamo Norte Le va a cantar Al Dios vivo Alguien diga Gloria a Dios La pradera Bendecimos los cantones Triunfo Río Bamba A la UCI Bendecimos a todos Los que se esfuerzan allá La patria en general La que trabaja La que abra La tierra Para que el fruto Llegue a cada Dios Saludos a todos Bendícelos papá Estamos glorificando a Dios Desde una terraza Aleluya Este que le conocí Yo le alabo Mi Señor Este que le conocí Yo le alabo Mi Señor Porque ahora soy Con Jesús Mi Salvador Porque ahora soy Con Jesús Mi Salvador Antes yo estaba triste No más llorando A nadie le importaba Mirándolo Pero mi Cristo amado Me estaba esperando Para el grado De todos Un ensuador Pero desde que le conocí Yo le alabo Mi Señor Desde que le conocí Yo le alabo A mi Señor Yo le alabo Con las manos Y alabo Con los pies Y alabo Con el alma Y con el corazón Yo le alabo Con las manos Y alabo Con los pies Y alabo Con el alma Y con el corazón Son también Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Quien vive hermanos Quien salve hermanos Quien viene hermanos Que Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo nos dará la victoria Cristo vive Santo Gloria a Dios Quien nos va a dar La bandera de victoria Quien nos va a entregar La bandera de victoria Aleluya Lo creemos Soporta hasta el final Dice el Señor Santo Él te está probando Su dimensión de fe Él te está probando Hasta donde resiste Dice el Señor Él te va a entregar La bandera de victoria La bandera de victoria La bandera de victoria La bandera de victoria Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Esa palabra que se va tan fuerte 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 Dios bendiga a todo este sector Dios bendiga a la humanidad Dios bendiga a toda la familia Dios bendiga a los padres Que se esfuerzan por el día a día Dios bendiga a todos, yo le doy fuerza del cielo, papá Yo también soy hijo, tengo padres, papá Hoy perdimos por toda la humanidad entera, le pedimos a Dios Bendición del cielo, la fuerza del cielo Y a su nombre, y a su nombre Estoy creyendo, estoy creyendo, es que si no creemos de nada sirve Estoy creyendo, estoy creyendo, solo al Dios vivo se le pide Estoy creyendo, creele a Dios, creele con fe Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Llegaron los aleluya y esta fiesta se prendió Óigalos como cantan, aleluya, gloria a Dios Llegaron los aleluya y esta fiesta se prendió Óigalos como gritan, aleluya, cuantos gritan, aleluya Cuantos gritan, gloria a Dios Cuantos gritan, Cristo vive Cuantos gritan, Cristo viene Cristo vive, Cristo vive Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre ¿Quién vive? Cristo Vamos a darle el tiempo al mensaje, amén Dios les bendiga